¿Donde gustes? Pues acá, porque el Betito no me marcó nada y no supe, no supe. Tú eres el gerente de la zona, Betito. ¡Ey! Se me lagueó. Ahí va ya. Me la ganaron. ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Gracias, gracias, gracias. Un metro, está aquí. ¿Está? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Me están disparando! Bueno. Ahí viene, ahí va. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos. Pero vente, nos está recibiendo. ¡Bien, güey! ¡Ulala! ¡Aviéntala aquí en esta zona! ¡Ven cómo está aquí! ¡Vénganse ahí, traigo! Voy a tirar un JV. Voy a tirar un JV. ¡Ven cómo está aquí arriba! ¡Iniciando barritos del radar! ¡Ya! Ya me van a llegar uno, no sé. Agarra uno, uno, y ya me voy a hacer por luz. ¡Ojo! Aquí, aquí suelto munición. Sí, 21 metros. Para no cruzar los JV, déjame, vengo acá. ¿Esa? ¡Muerto, güey! ¡Hay otro, hay otro! ¡Muerto, güey! ¡Muerto, güey! ¡Muerto, güey! ¡Muerto, güey! ¡Muerto, güey! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ey, está buenísimo! ¡No, ya! Voy a ir por el bounty este. ¡No, ya! Ya saquearon esta zona con capuchos y hacer una emboscada. ¡Muerto, güey! ¡Ah, gracias, Khan! ¡Objetivo de recompensa activo! ¡Ah, ya lo mataron, güey! ¡Uy! ¡Venga! ¡Nos están apuntando más snipers, güey! ¡No la segura de ubicada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, y vamos por el bounty mejor, no! Ya nos clavamos mucho con esos... Sí, vamos. Trae en carro, güey. Es que ir por el Ghost implicaba arriesgarnos con los snipers, güey. Pero si quieren, vamos, eh. Mira, el bounty ya se va en carro, güey. Ya, y... Oh, ¿quién? ¿Quién? ¿Dónde? Allá. Se bajaron. Va, blanco, va, blanco. Lo tumba uno, lo tumba uno. Lo tumba uno. Ahí lo tienes, a la izquierda. Dale. ¡Cuidado, disparad! Listo, güey. Tres muertos. Buenísimo, güey. Falta, falta alguien más. Sí, es un sniper. ¡Somos aliados! Son dos equipos Hay otro, hay otro allá Por allá había otro Oye güey, no manches, maté a cuatro Y nomás tengo un kill, que pedo güey Bueno No pasa nada, igual no los maté Igual solo los rematé Puede ser, puede ser Oye, traemos mucha lana güey Vamos por fantasma ¿Cuál? ¿El rey? Ahí va, ahí va, ya lo vi Ya lo vi, ahí va, ahí va Ahí Me están esperando allá Voy para allá Ya, listo Buena güey Mira, lo maté y no me la contaron güey Alguien anda robando los Los este Yo también Yo también pensé que lo había matado güey Pero bueno No importa Al que se los toma Con mucho gusto se los damos Adelante Claro Fue una kill del equipo, ¿no? Exacto Ay, Chucky ¿Cómo andas de daño? Andas bien de daño Oye, traigo Muerto 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 el de allá arriba Que nos querías nipear, ¿eh? Buena, chaparrón Andas con todo, ¿eh? Andas con los ojos Hombre, es que este equipo motiva, crack Hasta lo bueno te llega Es que bárbaro Que aquí paso Que aquí paso Todo el Team Paps Son unos cracks, güey Uno se hace bueno Cuando llega aquí Hombre, parece saqueo, ¿eh? Traigo dinero hasta Para pichar el pavo Pelan Muertos, cabrón Ten, Dani, ven Ven Tráete el UAB Tráete el UAB Movimiento No te preocupes Gente en el estadio No manches, crack No manches, crack Otro más del estadio, ¿eh? Cuidado Sí Ahí en la tienda revivieron a alguien En esa tienda revivieron a alguien Vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya, batido, batido Muerto Muerto Cuidado Cuidado Buenas, estoy de trabajo al dito Buenísimo, Isaac Eliminé Eliminé Pero no sé Creo que tienes gente Solgan, solgan Solgan No Ay, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está La CB Aquí está el cabrón Bueno, güey Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? Lo marqué, güey Lo marqué Ya, bye Buena, güey Ahora hay que revivir, hay que revivir, hay que revivir Vámonos en la jeep Vámonos en la zona segura ¿A dónde le vamos? ¿Luzamos el canal? Sí, güey Eso es lo primordial ahorita Vámonos Vámonos Ay, güey Pues algo así, güey Yo digo que para Farmland, ¿no? ¿O qué? A las casitas A ver Mira, carro por acá adelante Yo traigo uno, ¿está bien? No, no, aguántalo O bueno, sí, aviéntalo, aviéntalo, aviéntalo Sí, para lutear a gusto, güey Mira, enfrente, ¿vamos por ellos? Sí Yo no traigo armas, eh, ni balas, güey No, mira, tú vete por detrás Para que Aquí te vamos a conseguir armas, chaparito Vamos a ver Venga, venga Yo tumbé una, yo tumbé una Yo lo tumbé, yo lo tumbé ¿Abatido? Ah, no, pues vamos, de una Abatido, abatido, abatido Granada avanzada Aguas, 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 muerto, muerto Muerto uno Se revivió Granada avanzada Me sentó una granada ahí arriba Tumba uno, vamos Destumba uno De una Cuidado, cuidado No manches, cambié de arma sin querer Aguanta Muerto, 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 muerto Buena, güey ¿Viene otro? ¿Viene otro? No Buenísima, güey Ahora sí debes de tener arma para escoger mi Isaac Sí Te lo prometí, chaparito Te lo prometí Oye, gracias, eh Gracias ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya no va a ver dónde cubrir, no sé Ok Ok Movinito, movinito Ahí está delicado Ahí está esta basura El primero que lo vea le va a dar un basura Le bajé las placas Muerto, muerto Buena, güey Hay otro Había otro, eh Sí No Sí, güey Ahí, ahí, ahí Ahí está todo un equipo No hay tiempo para esto Vamos Gracias, gracias Es todo Es tu cuarto Buena, güey Cuarto Buenísima Oye, fue corriendo Se fue corriendo aquel Sí, güey Lo pegué, lo pegué Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo eliminé Ah, no, caí No Ahí, ahí, otro Ahí, ahí, otro Vente, vente para atrás Ajá, ajá Ya estoy aquí Gracias, güey No manches Ese brother no falló bala, eh Híjole, la zona, güey ¿Por dónde nos vamos, Dave? Por la izquierda, ¿no? Por la zurda, va Lo dejé sin escudo, güey Lo dejé sin escudo, güey Lo dejé sin escudo Nooo Lo eliminé En tu honor, chaparrito No lo podía dejar Venga Venga Así con el círculo Venga, Z Hay que ver si me acogamos a luchar a tus vatos No, ¿verdad? Pues yo se ocupo de lutearles, voy a ver No, 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 no No, no, no No, no, no No manches, no me deja agarrar la caja Ahí está No, espérate, espérate, espérate Cuidado, cuidado Marquen, marquen, marquen En balas, papi En la cara Buenísima Sí, 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 ya me lo tomo, ya no la aguja Ya no la aguja No me lo tomo No te quedan Low profile, güey Dejen que se maten Quedan Ah, low profile Ah, no, no, detrás No, 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 detrás Detrás, detrás ¿Cómo que es? Ya me metí para acá a la derecha Ya me metí para acá a la derecha No me ve Aquí no pueden reír, papi Si que te trataron Buenísima, te estiré, mano A la zona segura Oh, no, no ¿Qué pasó, güey? Ven, Dani Ay, güey Aquí está, aquí está, aquí está Buena, 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 buena La queda fecha, chaparrita Vamos Vamos, güey Buena, buena, buena Ay, cabrón Allá hay gente Sí Cuidado, cuidado En la reja verde En la reja verde Ahí está, güey Low profile, low profile Ya le tiré todo Tiene que venir por acá Tiene que venir por acá Ya se lo cargó el diablo Se lo cargó Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene Ahí viene por acá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya ha batido uno Qué buena Qué buena Qué buena, chaparrón Cuidado No manches, güey Falta, falta, falta No, maestro, güey, maestro Pon ese tiro Ataca aereo, güey Ahí está, cuidado Esa no, es una vida Esco, güey, maestro Esco, puerca, papá Buenísimo, güey, maestro Buenísimo, güey, maestro Buenísimo, güey, maestro Buenísimo, güey, maestro Chida, güey, qué chida No manches, yo me gustó No más, doctor Libix Venga, Davec, venga Danny Boy Venga Y Isaac Sensei ¡Wow!